Porque la sesión no acaba, acaba el domingo, el día 30, es el último día de sesión. Lo que pasa es que ayer era un día importante porque es el último día de aprobación de medidas. ¿Qué significa esa cosa? Significa que para que un proyecto sea considerado y aprobado en los días que restan hasta el domingo, tiene que haber sido atendido en ambos cuerpos legislativos, tanto en Cámara como en Senado. Si uno de los dos cuerpos no tomó acción, no lo vio, no votó sobre él, no hubo nada, pues entonces ese proyecto murió y murió para lo que resta del cuatrenero porque ya no hay ninguna otra sesión legislativa a menos que el gobernador convoque una extraordinaria. Quiere decir que toda medida que tuvo acción en ambos cuerpos legislativos puede ser considerada y aprobada finalmente en lo que resta de sesión. ¿Qué ocurre con esas medidas que no han sido aprobadas y que tuvieron acción en ambos cuerpos legislativos? Que no se pusieron de acuerdo. La Cámara tiene una versión y el Senado otra sobre un mismo asunto, sobre un mismo proyecto. Quiere decir que hay que nombrar comités de conferencias. Nombran unos pájaros y pájaras en el Senado y unos pájaros y pájaras en la Cámara y se reúnen para discutir, para analizar, para tratar de llegar a un consenso, a un acuerdo, sobre un mismo texto, porque no se puede aprobar una medida que tenga dos versiones, pues es un disparate, ¿verdad? Por tanto, si llegan a ese entendido sobre la medida y tienen una versión final única, unitaria, entonces esa versión se lleva a ambos cuerpos legislativos para que sea votado y ratificado, ¿verdad? Tiene que por mayoría 14 votos en el Senado, 26 en la Cámara, y se convierte en un proyecto de ley ya aprobado por la legislatura que va a la firma del gobernador. Ese es el trámite. Y me tomo unos segundos para explicárselos, ¿verdad? Porque esto es importante que ustedes lo conozcan, porque yo les digo el último día de aprobación de medidas, ustedes van a decir, pues el leito está estortillado porque dice que se acaba el domingo. Bueno, pues se acaba para las medidas que restan. Hay una discusión vía José Aponte, esta mañana en las redes sociales, haciendo un planteamiento de que anoche se votaron medidas por encima de las 12 de la noche. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso, Leo? Tiene que ver porque el último día de aprobación de medidas era ayer, y ayer es ayer. Eran 24 horas. El día de ayer lo componen 24 horas, que culminaban a las 12 de la medianoche, ¿verdad? Si la votación se produce posterior, quiere decir que el ejercicio que se hizo de votación es inoficioso, no tiene valor, no tiene validez, no cuenta. Y José Aponte hizo ese planteamiento. ¿Cuál es el efecto de esto? Bueno, que una medida que haya sido aprobada bajo esa consideración puede ser impugnada. Pues eventualmente, probablemente el gobernador le diga, no, yo no voy a firmar eso, porque eso se aprobó inconstitucionalmente. Porque la constitución establece cuáles son los parámetros de aprobación. Y aun cuando el gobernador lo firmara, asumiendo eso para efectos de la explicación, pues podría venir alguien e impugnar esa medida en los tribunales por entender que se aprobó incorrecta, inconstitucional y legalmente. Nada, en el camino del día sabremos el efecto de esto, porque les digo, lo acabo de ver en las redes sociales, el planteamiento que hace en el hemiciclo el representante José Aponte Hernández, representante por acumulación del PNP y quien fuera presidente del cuerpo legislativo. Así que, durante el día también vamos a saber el alcance de las medidas que se aprobaron. Bajan montones de medidas por descargue. ¿Qué es por descargue? Sin consideración. Mire, la folloneta legislativa de siempre, desde antes de yo estar, desde cuando yo estaba, y seguirá por secular, secular, mientras existan los paros y paras, que se llaman legisladores. De hecho, yo fui uno de ellos en algún momento. ¿A qué me refiero? Tanta folloneta con que las medidas tienen que haber vistas públicas, tienen que ser estudiadas, y un cuerpo legislativo dice que no lo apruebo porque no hubo vistas, y gente en el público afuera, ciudadanos que no llevaron el proyecto de vistas públicas. ¿Pues saben qué? Que si saben qué. El último día de aprobación de medidas ocurre siempre lo mismo. Este es el PNP o el Partido Popular arriba. Es igual, no importa quién esté en el poder parlamentario. Es lo mismo. Montones de medidas que no se han atendido durante la sesión, desde enero, que comenzó la cosa hasta ahora, las bajan por descargue. ¿Qué rayo es descargue? Que el portavoz que está allí dice, aquí tengo la medida tal, que quiero que se apruebe y se vote. Y viene el otro, del otro partido, siempre es el que está en minoría y dice, mire, señor presidente, que eso no ha ido a vista, que sin estudio, que cómo es posible. Esto es sencillo. Esto es como decía Napoleón, cuando el Papa no quería que siguiera invadiendo Europa y le preguntaron, y le dije, ¿el Papa tiene tropas? Y yo, no, él no tiene tropas. Pues cállese la boca. Si no tiene ejército para detenerme, pues yo sigo para adelante. La legislatura es igual que Napoleón. Para detenerlo, usted necesita tropas. Si usted no tiene los votos para detener la acción parlamentaria, pues usted está liquidado. Usted puede hablar, la folloneta que sea, y podrá gritar y patalear, o tirarse de las gradas, lo que le dé la gana. Eso no hay manera de detenerlo. El que tenga los votos, aprueba. Con estudio, sin estudio, con lo que le dé la gana. Ah, que hay una opinión pública, que hay unas elecciones, sí está bien, pero eso es después. El día de la votación es lo que pasó. Así es que ayer bajaron otro montón de medidas que no sabemos el alcance de las mismas hasta que despierten esos pájaros durante el día de hoy y empiecen a escudriñar qué rayos se aprobó y bajo qué consideraciones. Yo recuerdo que el representante Víctor Párez, representante del PNP por el precinto 4 de San Juan, reclamaba la semana pasada que proyectos que tienen que ver con enmiendas a las leyes de permisos se aprobaran para flexibilizar en muchas instancias los procesos de permisos en Puerto Rico. Pues vi también en las redes, muy temprano hoy, que María de Luz de Santiago, la senadora del Partido Independentista, se quejaba de que aprobaron un montón de medidas ahí sobre permisos. Así que debemos entender que los proyectos, si no todos, algunos de ellos que planteaba Víctor Párez que habían tenido acción en la Cámara, pero no en el Senado, pues eventualmente algunos de ellos pasaron. Estaba María de Luz de rabiosa porque María de Luz de quiere regularlo todo y que esté todo bien regulado, como sería la República, bien regulado todo. Olvídese. Todo lo que usted se pone, come, disfruta, ingiere, lo va a tener que aprobar el Estado Independentista ese de María de Luz de. Pues así son las cositas, pero cada cual, si el pueblo quiere eso, eso es. Otra vez, como las tropas de Napoleón, si el PIB tiene los votos para gobernar a Puerto Rico, pues gobernará o no. Así es la democracia. A usted le puede gustar o no gustar. Por eso es que es importante las elecciones. El 5 de noviembre usted vota por el coágulo o no vota por el coágulo o vota por el bipartidismo corrupto ese. Sí, con lo mismo o con otro. Si se cree que escogiendo nuevos no va a haber corrupción, usted vive en la luna de Valencia. Y yo lo felicito, tómese una botellita de vino y con el puñito arriba y con el machete nos la darán. Miren, miren aquí. Con el machete nos la... La daguita de Leo, la revolucionaria. Esta es la daguita de Leo cortita, ¿sabes? Pero bien afiladita, no se peleen. Miren, la cosa es bien chévere. Aquí está la otra, por si acaso. Esta es la de pedir fondos federales. Porque hay que pedir chavitos. Todo el mundo pide chavitos. Está todo el mundo pidiéndole chavos a la Asamblea Legislativa. Mire, al cabo de esta sesión, y es algo que me propongo preguntarle tanto al senador Héctor Santiago como a William Villafañe, que van a estar hoy con nosotros. Al cabo de esta sesión, que culmina, como les dije, el domingo, ¿qué usted recuerda? Usted, usted, no ellos, usted. ¿Qué usted recuerda de importancia? Un asunto cardinal, o varios, pero por uno, quiero... El asunto de mayor trascendencia que a su juicio, el suyo, usted que me está escuchando y viendo, aprobó esta Asamblea Legislativa durante este cuatrinio. Dígame, para mí, fue la legislación que logró el acuerdo sobre la deuda. Pero ¿saben qué? Lo aprobó básicamente el PNP. Porque en el Senado, la inmensa mayoría de los legisladores del Partido Popular le votó en contra. Al acuerdo de la deuda que redujo la deuda del gobierno de Puerto Rico por montones de millones de billetes y hubo que rogarle a algunos legisladores del Partido Popular para que votaran junto a la delegación del PNP para poderlo aprobar. Para mí, ese es el proyecto de mayor envergadura porque trasciende el cuatrinio. Todos los demás son cosas inmediatas de ahora para ahora, pero el acuerdo de la deuda toca, trasciende. Generaciones de puertorriqueños, los que no han nacido, se les recortó la deuda que había a los que no han nacido. Imagínese usted la importancia de lograr salir de esa quiebra. Imagínese que a usted le digan que usted debe 100 mil pesos. Usted dice, si yo no puedo pagar eso, lejito, yo no puedo. Mira, vamos a hablar y que de momento de 100 mil a usted le digan ya no son 100 mil, son 20 mil. Mire, brinca uno como un lagartijo si le dicen eso. Pues eso fue lo que ocurrió, ¿verdad? Para establecer un ejemplo sencillo al pueblo de Puerto Rico. Sí, porque el gobierno es el pueblo, ¿o no? Sí, porque al final de cuentas ¿de dónde sale el dinero con el cual se paga la deuda del gobierno? Del bolsillo suyo y el mío, o no pagamos contribuciones por todo. Aquí, donde quiera, en todos los lugares del mundo y a través de la historia de la humanidad, se pagan impuestos. Al César, lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios. ¿Y qué es lo del César? Las contribuciones de los chavitos. Los chavitos, pues si está ahí, es bíblico, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué rayo es del César? Los chavos, el esfuerzo, lo que se produce con el trabajo que tengo que darle al Estado, en aquella época era para el emperador o el rey y las cosas y no me devolvían un pepino. En esta ocasión hemos evolucionado de manera tal que lo que pagamos se distribuye a la luz de las expectativas o prioridades que establezca la Asamblea Legislativa y el Gobernador que después de todo son electos por el pueblo para distribuir ese dinero en el pueblo para beneficio del pueblo. Ese es el arreglo social, por lo menos en teoría eso es lo que funciona, ¿verdad? En teoría eso es lo que funciona. Así que está la Asamblea Legislativa, esta es la última y otra cosa que yo los invito a pensar es cuán efectivo, provechoso, productivo, ha sido un gobierno compartido. Olvídese de populares y PNP porque si nos enfrascamos en eso los populares me van a decir que los populares tenían la razón y los PNP me van a decir que fue Pedro Pierluisi el que tenía la razón. Olvídese de los partidos. Si hay unos en un lado que piensan totalmente distinto a los que están en el otro lado ¿usted cree que van a llegar a algún acuerdo? Acuerdos importantes porque siempre se llegan a acuerdos pero sobre cosas que no necesariamente son importantes ¿verdad? Imagínense si en un mismo partido que domine tanto el Ejecutivo como el Legislativo hay cosas que se trancan imagínense cuando no creen igual y se quieren entrar a botellazos y exterminarse los unos a los otros. para mí eso de gobiernos compartidos podrá sonar bien bonito democráticamente podrá sonar de 20 cosas pero para mí no funciona yo estoy convencido que usted le tiene que dar el poder político a una entidad y si no funciona usted los vota usted los vota de ahí cada cuatro años pero esta cosa de gobiernos compartidos mire yo vi controversias de gobiernos populares entre ellos ¿ustedes no recuerdan Alejandro García Padilla que no pudo aprobar el IVA ¿quién se lo trancó? no fueron los PNP fueron cinco legisladores en la Cámara que le trancaron a Alejandro García de su mismo partido imagínense ustedes partidos opuestos y de igual manera hemos visto más administraciones PNP que vienen legisladores del PNP y le trancan situaciones eso es de los mismos partidos de la misma iglesia imagínense de posiciones distintas así que en el balance búsquese usted Carlos Romero Barceló versus la Asamblea Legislativa Popular Aníbal Acevedo Vila bajo la Asamblea Legislativa PNP Pedro Pierluisi bajo la Asamblea Legislativa del Partido Popular para no hablarle de don Luis Ferrer y el Senado del Partido Popular con Rafael Hernández Colón allá presidiendo no me voy a estar lejos para allá porque muchos de ustedes no habían nacido ya yo estoy bastante viejo y bueno me acuerdo de Cristóbal Colón cuando llegó por aquí y estableció unas cositas de cómo gobernar mire a las 7 vengo con el análisis del monito porque me quiere hablar sobre la Junta de Supervisión Fiscal y cómo quiere que se aumente la tarifa de energía eléctrica pero eso eso es a las 7 eso es a las 7 todavía no todavía no mire el Departamento de Justicia le radicó una demanda a todos los corruptos PNP y populares que han sido convictos por los tribunales ¿a qué me refiero? le van a recobrar la ley anticorrupción de Puerto Rico establece que se le puede reclamar hasta 3 veces lo que se robaron eso dice la ley pero nunca en Puerto Rico se había puesto en vigor este mecanismo jurídico para recobrar el dinero ayer el Secretario de Justicia Domingo Emanuele activó ese mecanismo y estamos hablando de millones de dólares que se están demandando de estas personas y rápido empieza la folloneta mire es que esto es maravilloso por año yo escuché desde que era un lagarto chiquito ahora soy un lagarto grande y yo escuché ¿cómo es posible que los que roban no se les pide y no se les reclama y no devuelven el dinero? por año escuché esa gusanga ayer por primera vez ven un secretario que tiene la voluntad de activar un mecanismo que tiene ley para recobrar el dinero pues ya escucho gente por ahí diciendo ¿para qué los demandan? eso es un aguaje aquí mire esto es palos y boga y palos y no boga mire cuando usted lleva una demanda en cobro de dinero una vez se adjudica en su favor usted va a ir contra los bienes de esa persona contra los recursos que tenga los que sean y tiene una cantidad de años para poderlo recobrar cuando el cano salga de la cárcel pues tiene que pagar la cantidad que diga el tribunal cuando Cal Santa María salga de ahí pues igual el alcalde popular de Guayama y de Trujillo Alto ambos del partido popular también que tendrá que pagar lo que el tribunal diga yo estoy convencido oiga bien estoy convencido que en su día cuando todos estos pájaros y pájaras estén fuera de las cárceles no faltará quien diga ay bendito pero se quiere rehabilitar que no paguen acuérdense que se lo digo acuérdense que se lo digo por lo pronto los recursos que tengan algunos de ellos son unos pelados y no hay nada que recobrarles bueno pues que vamos a hacer así es el sistema nuestro olvídense ahora de corruptos si demandan a Leito cobre dinero el tribunal dice Leito lo debe pero si Leito está pelado y en quiebra pues no me pueden entrar a palo no se mete a nadie preso por deuda no en Puerto Rico no eso está prohibido ahora si Leito trabaja de lo que gane el tribunal va a decir tanta cantidad para pagar la deuda ve así funciona la cosita todos estos pájaros eventualmente regresarán y algo trabajarán verdad porque no se van a morir de hambre y yo espero que así sea digo no que se mueran de hambre sino que tengan trabajo porque vuelvo y les digo yo creo en la rehabilitación obviamente en el sistema público no va a ser pero que tengan la posibilidad de trabajar el trabajo dignifica que tengan la posibilidad de cumplir con sus responsabilidades familiares y personales y eso es lo que yo espero y me encantaría verlos a todos a todos no importa el partido rehabilitado aportando y sobre todo dando su testimonio de que fallaron porque fallaron que cosas debemos hacer para que eso no ocurra todo eso es importante en nuestra sociedad yo no le deseo mal a nadie pero si fallaron pues tienen que cumplir con su responsabilidad así es que Domingo Emanuele se dejó de chiquita y radicó quiere decir que ya establecido el precedente debemos suponer espero yo secretarios de justicia o secretarias que posteriormente ocupen ese cargo porque Domingo Emanuele se acaba también en diciembre vendrá otro secretario o secretaria en ese momento radicará también los recursos contra esas personas que fallen futuro porque siempre va a haber quien falle ¿sabe? hace dos mil años hubo una cena invitaron a dos y hubo un pájaro que se coló allí e hizo lo que no tenía que hacer así que eso es parte de la naturaleza humana y antes de esa cena hace dos mil años hubo otro montón de cosas que también ocurrió exactamente lo mismo 362 generadores compró el departamento de educación por la cuantía de 33 millones para las escuelas tremendo paso quiere decir que montones de escuelas a lo largo y ancho de Puerto Rico van a tener generadores porque eso es bueno para cuando se vaya a la luz por supuesto no solamente cuando hayan clases para los niños es que sirven de centros de refugio porque teníamos muchísimos lugares de refugio que no tenían generador pues ahora en caso de huracán en caso de cualquier emergencia todas esas escuelas van a tener un generador vi las fotos son gigantescas están en los medios de comunicación usted también lo puede ver que es la parte que me preocupa que es la que me preocupa siempre cuando se trata de recursos del Estado el mantenimiento van a poner los generadores allí nuevos son una chulería a eso hay que cambiarle el aceite los filtros mantenerlos con diésel mantener esas máquinas adecuadas no pongan las máquinas y después digan que no tienen dinero para mantener las máquinas hay que tener el equipo suficiente para que esas máquinas cuando se va a la luz prendan ay no prendió porque no tiene diésel ah otra cosa es la seguridad porque si ponen eso en la escuela con diésel allí y se roban el diésel pues verdad ven las complicaciones y complejidades de todo lo que se va a hacer no solamente comprar la máquina es el mantenimiento la seguridad de ellas y yo espero que las comunidades aprecien esos equipos y eviten e impidan que personas vayan a dañar esos equipos tan importantes para toda la comunidad no solamente la escuela toda la comunidad mire ya está por ahí el senador Héctor Santiago llegó temprano ese no es como un atal que se levanta a tarde mire viene de lejos y vino al amanecer tranquilo aquí como tiene que ser así es un legislador responsable cumple con sus compromisos mire vengo ya no sé aquí aquí con el senador mire no ha dormido el hombre viene casi directo del senado en el último día de aprobación de medida senador del partido popular Héctor Santiago por el distrito de Guayama senador saludos ¿cómo está usted? buen día Leo aquí algo cansado casi dormido pero estamos aquí pero está aquí pero está aquí cumpliendo con nuestro deber ¿a qué hora acabó aquello senador? cuénteme la sesión culminó aproximadamente casi a las doce de la noche un cípico casi a las doce y estuvieron todo el día aprobando medidas y toda la cosa comenzó a la una de la tarde la sesión votamos un primer calendario final parcial para enviar unas medidas a la cámara de representantes para tener la oportunidad de cumplir con el trámite y luego aprobamos unas medidas que venían de cámara que nos daba tiempo de aprobarlo antes de las doce de la noche así que se trabajaron las medidas también que cámara había enviado este es su primer año estamos ante un senador que entró en una sustitución cuando renunció se fue al otro cuerpo la representante entonces senadora Gresham así que el senador llegó allí hace un añito atrás hace exactamente un año el trece de junio del año pasado juramente como senador del distrito de Guayama y usted acaba de ya había pasado aquel proceso ahora acaba de pasar otro usted salió en la primaria del partido popular como candidato oficial nuevamente eso es correcto pasamos a ese proceso como bien dices de participar de una primaria de delegados ahora de la primaria oficial del partido popular democrático las primarias de ley y vamos de cara a una elección ahora viene la grande ahora viene la del 5 y usted confía en que va a prevalecer en ese proceso yo he estado haciendo el trabajo tanto el trabajo legislativo haciendo el trabajo que le corresponde a uno porque para eso es que eligen a uno como senador o como representante pero también he estado en la calle atendiendo las necesidades del distrito así que yo no tengo duda de que es un distrito difícil para el PNP se lo digo francamente tenemos 10 alcaldías de los 15 municipios del distrito de Hoya es un distrito no imposible la política no es nada imposible pero es un distrito complejo para el PNP que lo tiene que trabajar fuertemente en términos de las medidas ¿cuál fue su verdad? casi concluyendo la sesión luego no hay sesión a menos que el gobernador convoque alguna extraordinaria ¿cuál ha sido ese balance? ¿cómo usted se siente en este primer año de legislador de senador? pues mira en el senador como bien sabe Leo tenemos un senado diverso tenemos ahí el mayor de la historia proyecto de dignidad tenemos un legislador independiente así que he sabido hacer ese clic con cada una de las delegaciones con nuestro senador independiente Valga Pudó buscando siempre ese consenso entre las delegaciones con cada uno de los proyectos he tenido la oportunidad de que el presidente me pueda utilizar para hablar con los portavoces de cada una de las delegaciones buscando los votos para aprobar usted ha asumido un rol aquí importantísimo dada esa diversidad juega un rol vital aquellas personas que tienen la facilidad de ir y conseguir ese voto del partido opuesto y usted ha estado realizando esa función lo he estado realizando también he tenido la oportunidad durante toda esta sesión de ocupar la posición de portavoz en muchas ocasiones cuando el portavoz Javier Aponte no ha estado o la presidencia cuando el presidente está teniendo reuniones y demás así que he podido moverme dentro del hemiciclo en varias posiciones usted comenzó en el proceso legislativo municipal es correcto yo empecé la legislatura municipal para el año 2013 cuando la alcaldesa Carlin Bonilla gana la alcaldía comienzo la legislatura municipal y un año y medio después paso al poder ejecutivo su experiencia es legislativa a nivel municipal y ahora a nivel estatal correcto le gusta su trabajo me gusta mi trabajo seguro que sí y viaja todo el tiempo usted vive en Salinas desde allá viajamos acá para las sesiones y nos mantenemos en el distrito visitando a cada uno de los 15 municipios teniendo necesidades reuniones en actividades que área usted se ha enfocado este legislador que le apasionan más que le llaman más la atención mira la parte y tengo la comisión de servicios esenciales y asuntos del consumidor un tema que te había mencionado en otras entrevistas Leo es el tema de las personas mayores solas en sus hogares o mujeres solas sin un hombre en su hogar atendiendo a su familia sus hijos pequeños pues es un tema que me apasiona y que hemos estado atendiendo refiriendo casos por ejemplo al departamento de la familia cuando vamos a una comunidad y encontramos una persona mayor sola en su hogar con algunas necesidades que podamos identificar es una tragedia es una tragedia muy seria ese es uno de los temas que me apasiona y hemos estado trabajando con él en términos de liderato legislativo en el senado veo que ya usted empieza a moverse en áreas de liderato me dice que asume posiciones como portavoz interino cuando no está el portavoz en la presidencia le interesaría estar en el liderato legislativo el cuestiono que viene del partido popular dominar el senado claro uno siempre aspira a más y cuando llegue el momento de hablar de posiciones hablaremos de posiciones con el presidente en este momento estamos enfocados en seguir haciendo el trabajo que nos corresponde desde el senado en el distrito y poder revalidar en la próxima elección senador en el caso de su delegación si obtuviera la mayoría el cuatrenio entrante aparenta haber que va a haber una competencia para la presidencia Luis Javier el alcalde de Villalba que estuvo aquí conmigo me dijo que él no descarta asumir una posición de presidente José Luis Dalmau de igual manera usted tiene ya una predilección o usted no está asumiendo posición sobre eso hasta ahora yo fui claro desde el primer momento que surgió este tipo de debate en los medios y me expresé a favor de nuestro presidente José Luis Dalmau yo desde que llegué ese es su voto claro lo he dicho claramente y no tengo nada en contra del alcalde Villalba es uno de los alcaldes de mi distrito y manejo muchas cosas del municipio directamente con él tiene buena relación con el alcalde Villalba y con todos los alcaldes incluyendo los alcaldes PNP de mi distrito tengo muy buena relación así que no hay no hay ninguna ninguna guerra me gusta me gusta esa postura suya así es que a mí me gusta el líder político yo este es mi posición y punto y se acabó y habrá gente a favor y gente en contra y gente que tenga palabra senador claro uno tiene que hacer muy postura hacer muy postura si si esta cosa de que mira es que yo ahora no puedo no 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 yo soy el senador esta es mi opinión pueden tener otras opiniones distintas pero esta es la mía o sea Luis Dalmau ya cuenta con usted claro y Leo uno asume posturas y eso muchas veces te va a costar el voto te va a costar el voto pero independientemente de eso yo pienso que uno tiene que asumir posturas y cargar con las consecuencias lo felicito lo felicito así es que tiene que ser no importa el partido político yo respeto a las personas que asumen posturas esta es mi postura yo postar a favor postar en contra hay posturas del partido yo no soy popular yo no soy estadolibrista pero hay planteamientos de gente del partido popular que a mí me parece valioso importante y puede ser que yo estando de acuerdo puede ser que haya un popular que diga no yo no estoy de acuerdo pues así es el proceso político en términos del resultado de la primaria senador Juan Zaragoza se mantiene en una actitud distante dice que hay una diferencia irreconciliable con Jesús Manuel Jesús Manuel ha intentado reunirse con él no ha podido él se reunió con Miguel Romero dándole un espaldarazo porque eso es lo que ocurrió vi a la amiga Terestela González que yo le he tenido aquí en más de una ocasión diciendo que no se ha reunido con él que él no aparece yo le recomendaría a Terestela olvídate de Zaragoza haz tu campaña que no parezca que tú dependas de si Zaragoza te apoya para correr una candidatura ¿qué a usted le parece la posición de Zaragoza que es compañero suyo en el Senado? mira yo entiendo Leo que siempre hay espacio para el diálogo para que podamos sentarnos a la mesa y traer las situaciones que tengamos de parte y parte siempre después de una primaria quedan rosas y esa es la realidad muchas veces hay más cosas en los equipos de trabajo que entre los mismos candidatos pero siempre hay espacio para el diálogo y yo invito a los compañeros tanto Jesús Manuel Ortiz presidente del Partido Popular y nuestro próximo gobernador como al compañero Juan Zaragoza que nos sentemos que nos sentemos a la mesa y que podamos hablar de esas diferencias que Zaragoza dice que son irreconciliables yo entiendo que hay espacio para mejorar y para que yo no veo nada irreconciliable ahí porque él habló de los distritos educativos de unas cosas que no son medulares o sea no es que no sean importantes pero nada que uno no pueda sentarse y llegar a un acuerdo claro que se sienten y las hablan y se discuta si se puede llegar a un acuerdo o no pero tiene que haber ese espacio para el diálogo y luego de eso entonces decidir si Zaragoza mantuviera esa actitud de cara a la elección eso podría tener efectos electorales en el Partido Popular o no claro lo hemos visto en el Partido Popular o en cualquier otro partido si seguimos tirándonos en las redes sociales o tirándonos en los medios pues no hay oportunidad de ganar una elección de esa manera así que yo invito a los compañeros a la unidad a que podamos sentarnos a hablar y podamos aclarar cada una de esas dudas o esas brechas irreconciliables que dice Zaragoza que existen que yo entiendo que se pueden hablar Senador usted fue a su distrito lo caminó lo visitó particularmente en medio de esa contienda primarista ¿encontró populares que habían sido populares toda la vida y que votaron por Victoria Ciudadana si los encontró ¿se mantienen en Victoria Ciudadana o hay algún movimiento hacia el Partido Popular? Hay ambas situaciones encontré sí personas en el distrito que con Victoria Ciudadana o con Proyecto Dignidad se habían movido algunos logramos traerlos de vuelta algunos no es la realidad así que seguiremos haciendo ese trabajo ahora de cara a las próximas elecciones visitando casa a casa inscribiendo las personas que no se hayan inscrito porque no hayan participado en dos elecciones o más y tratando de traer a esas personas que por alguna razón se fueron del Partido Popular o se molestaron con el partido por alguna situación y hay que darle ese toque uno carga con cosas que le tocan a uno y con cosas que no cuando uno está visitando casa a casa y hay personas que llegas a la casa y te insultan por cosas que no te corresponden y luego te sientas a hablar con ellos y puedes aclarar una que otra cosa y podemos atraerlo para acá así que ese es el trabajo que estamos haciendo mire senador usted dice eso y yo me acuerdo de tantas instancias que me ocurría a mí también me daban 40 botellazos por algo que había hecho Pedro Rosselló por ejemplo yo era legislador yo no tenía nada que ver pero me caían a palo a mí por algún lado le tiene que salir la presión a la olla y uno tiene que servir de liazón ¿verdad? y dialogar y todo eso veo que usted ya domina el proceso político perfectamente usted sabe de lo que se trata esta es mi primera vez en una posición pero ya llevaba corriendo la campaña de la alcaldesa en Salinas desde el 2010 para acá con ella así que estábamos acostumbrados a ese proceso mire después de la pausa vamos a mirar esto del aumento de la factura de energía eléctrica lo que está planteando la Junta de Supervisión Fiscal lo que está planteando Luma sin lugar a dudas el problema de energía es el principal problema que confrontamos como sociedad para nuestro desarrollo económico usted tiene una responsabilidad enorme como senador para tomar decisiones allí pero eso será después de la pausa que viene corresponde aquí con el senador Héctor Santiago del distrito de Guayama senador del Partido Popular senador usted como legislador enfrenta y todos sus compañeros uno de los retos más grandes que ha tenido Asamblea Legislativa en su historia y la que tendrá la Asamblea Legislativa que continúa y quién sabe cuántas más tenemos una grave crisis energética un sistema colapsado tanto en su generación como en su distribución los recursos parecen no ser suficientes a base de lo que informa tanto Luma como la Junta de Supervisión Fiscal que le ha dado un ultimato en el gobierno de que hay que aumentar la factura hay una elección allá al frente la gente quiere un sistema de energía bueno fuerte y barato y a la misma vez está velando a quién le va a aumentar el costo de energía que se hace senador mira hemos estado pidiendo que se fiscalice el contrato de Luma para ver si está cumpliendo con las disposiciones de ese contrato hemos visto en las pasadas semanas lo que está ocurriendo en el área sur precisamente en los municipios de Santa Isabel de Coamo y hay bonito tres municipios de mi distrito de Guayama lo que ha estado sufriendo nuestra gente de esos tres municipios por la falta del sistema de energía eléctrica sabemos que el sistema como estuvimos hablando Leo el sistema independientemente de quién lo administra en este momento tenemos un sistema que está en el piso prácticamente pero hay que trabajarlo y hay los fondos para trabajar con el mismo así que tenemos que desde la legislatura ejercer esa presión para que esto se pueda continuar trabajando hay un mecanismo que es el negociado de energía que no existía en Puerto Rico yo desconocía para ese entonces que la inmensa mayoría o todos los estados lo tienen una entidad independiente separada autónoma que fiscaliza todo lo que tiene que ver con energía Eduardo Batia y Larry Selhammer concibieron este mecanismo para fiscalizar lo que era energía eléctrica que actuaba por su cuenta y nadie se supone que esa es la entidad primaria para fiscalizar a Luma y a Genera que es la que tiene el contrato para las plantas hay quien plantea que esto no es suficiente hoy leí en la prensa que se podían expresar las personas a través de plataformas sobre este aumento tarifario en una vista con el negociado de energía pero que nadie compareció a mi me impresiona eso porque si el negociado que tiene que tomar las determinaciones abre al público para que se expresen y que nadie participara ayer pero es de que rayos estamos hablando hay interés no hay interés es que la gente desconoce como hacerlo no conocen el sistema o a lo mejor la falta de información como bien dice Leo posiblemente los mecanismos que se utilizan para que la gente tenga el conocimiento de que esto va a ocurrir muchas veces se publica en un periódico o se publica en una pantalla la gente no conoce yo pienso que es más desconocimiento porque con la situación que estamos viviendo energética en el país un tema como este una vista para este tipo de temas pues yo entiendo que la gente alguien va a querer participar de estas vistas y más con la situación que estamos pasando como te dije en los municipios del sur en esos municipios que comprenden su distrito se llevó un transformador que se aplaudió muchísimo y todo el mundo estuvo pendiente pero se quitó de donde estaba que también hacía falta así de crítico está nuestro sistema no es que se trajo uno nuevo para ubicarlo donde estaba el que se dañó es que sacamos uno que estaba funcionando para meterlo en el otro lado y si se fastidia la cosa acá ¿qué rayos haces? se desviste un santo para vestir otro llevaron ese transformador de la Santa Isabel que es parte de lo que se necesita para tener un sistema energético robusto pero hay otros otros trabajos que hay que hacer como la línea 100 y 200 que han estado pidiendo los alcaldes de Santa Isabel y de Coamo ya iban a comenzar con el proceso de construir la línea 100 que está hasta Salinas el tramo que falta para llegar hacia la subestación de Santa Isabel pues no es tantísimo a tono con eso vi al alcalde de Coamo Tato García Padilla un poco frustrado porque él dice que le habían hecho una representación y luego como que como que los trabajos no iban a comenzar ¿dónde están en términos de esas líneas? no han comenzado nada le dijeron al alcalde hace aproximadamente dos semanas que se iban a comenzar a hacer muy molesto y con razón claro porque establecen mira Leo si tú no sabes cuándo realmente vas a comenzar no me establezcas un periodo de dos semanas no creas una expectativa claro si me creas una expectativa de que voy a comenzar en dos semanas o en cuatro semanas yo voy a fiscalizar por ese tiempo que me diste eso no ha ocurrido le han dado unos términos a los alcaldes con distintas situaciones por el problema de energía eléctrica y no se ha cumplido con estos términos que se han establecido en términos de cómo está la energía usted que viaja está acá en San Juan está allá en su distrito usted diría que es uniforme en las fallas en términos de energía o hay unas áreas que sufren más que otras yo te diría que sí que hay unas áreas que sufren más que otras y principalmente las áreas montañosas en cada uno de los municipios esto con el tema de la energía eléctrica y con el tema del agua porque si se va la energía eléctrica pues hay bombas de acueductos que dependen del sistema de energía eléctrica que no tienen plantas eléctricas para poder funcionar así que es un problema que va de la mano la directora ejecutiva la directora ejecutiva de la autoridad de acueductos y alcantarillado Doriel Pagán había planteado que se habían comprado o estaban por comprarse generadores igual que está haciendo educación para estas plantas de acueductos está ocurriendo eso se están ubicando en las plantas se le han instalado algunas pero hay otras que no es correcto yo sé de municipios también que de sus generadores eléctricos del municipio han puesto generadores en las plantas de acueductos con acuerdos colaborativos para el beneficio de la gente obviamente así que que si se ha estado haciendo por parte de Acueductos y por parte de las administraciones municipales usted tiene todavía comunidades en su distrito con problemas serios de agua correcto yo tengo una comunidad por ejemplo en Orocoviz también abajo que todos los lunes se le va el agua todos los lunes ¿por qué todos los lunes? y lo mismo está ocurriendo bueno porque cierran cierran en un lado para darle agua a otra y todo el mundo sabe que los lunes no hay agua es correcto y no es aceptable tampoco claro que no hay que buscar cómo resolver para no tener que cerrar aquí y para darle ¿y sabe si hay encaminado algún proyecto para eliminar ese problema? tenemos en proceso una vista ocular para Orocoviz para Corozal y para Barranquita por situaciones similares en cada uno de los municipios que lo vamos a estar trabajando en las próximas semanas en términos de la campaña que se va a realizar Jesús Manuel ya está en ese proceso de montar toda la campaña han tenido reuniones sobre eso porque he visto que en el PNP por ejemplo Jennifer González una vez ganó la primaria el siguiente día ya estaba reuniendo legisladores alcaldes toda la cosa Jesús Manuel está haciendo lo propio de igual forma acá se ha reunido con los alcaldes ya se reunió con los alcaldes con los presidentes municipales con los legisladores y con los candidatos a la legislatura así que se están haciendo esas reuniones con cada uno de los equipos de trabajo ¿a qué usted le atribuye que el PNP llevara más del doble de los electores a su primaria versus el Partido Popular? la base del PNP es más grande que la base del Partido Popular eso es una realidad aunque ha habido una merma en la participación en voto íntegro tanto en el Partido Popular como en el PNP el PNP sigue teniendo una base más amplia electoralmente así que yo creo que eso es parte de que hayan participado más personas en el PNP además de la molestia que había con el gobernador Pedro Pierluisi pues sacó mucha gente a votar para sacar al gobernador y lo lograron ¿a qué usted le atribuye que el gobernador perdiera esa primaria? yo pienso al igual que como yo sé que piensan muchos de sus gente alrededor el tema de Luma hizo leña al gobernador ¿usted cree que se fue la bala de plata? claro que sí en pleno proceso primarista Leo yo estaba en un programa de radio en Salinas y en pleno proceso se fueron los tres veces el día de la primaria el mismo día de la primaria así que si yo estoy en mi casa y decidí no ir a votar con que eso me ocurra pues yo me voy a ir a votar para sacar al gobernador el gobernador no fue efectivo en su fiscalización a Luma y esa fue la realidad en sus presentaciones en los medios le tocaban el tema de Luma y no era fuerte contra el tema de Luma así que todo tiene consecuencias la crítica que le hacía la comisionada y la oposición le logró pegar el sello de que a él le importa un pepino si a mí se me va la luna definitivamente así fue y eso pues lo llevó a la debacle política eso es lo que usted percibe y algunas otras situaciones que como en todo uno no va aunque uno quiera tomar decisiones certeras en todo lo que hace pues por algún lado uno se va a restar votos con las decisiones que toma senadores y si eso es así y el sistema eléctrico está como lo acabamos de describir y hablar aquí y lo conoce todo el mundo pues entonces debemos esperar que esto sea una sucesión de gobernadores hasta que esto se resuelva porque quien gane en noviembre sea Jennifer González o Jesús Manuel cuando levante la mano el 2 de enero no se resolvió todo el sistema va a estar igual de colapsado entonces la gente va a volver a marcar al que está ahí claro y hay un pedido de toda la ciudadanía de que Luma se vaya pero pero Leo independientemente o sea que Luma se vaya hoy pues no es opción porque realmente si no tenemos otra compañía que venga a administrar el sistema de energía de Puerto Rico pues no podemos sacar a Luma y para usted no hay opción volver a la autoridad y al autier yo entiendo que no hay opción de regresar a la autoridad para atrás no es para adelante o con Luma pero tiene que haber otra cosa y he hablado con mucha gente que trabajó con energía eléctrica con la autoridad de energía eléctrica ellos mismos me dicen que no sabe si sacamos a Luma hay que traer otra compañía que venga a administrar el sistema y eso no es sencillo porque no hay montones de compañías por ahí a venir con la complejidad del problema y donde todo el mundo las compañías no están en distintas jurisdicciones dando explicaciones políticas eso es aquí que la compañía eléctrica tiene que dar explicaciones políticas y con un pueblo desesperado con razón porque a quien le corresponde fiscalizar y rendir cuentas porque independientemente tengamos un contrato con Luma pues quien sigue siendo el dueño del sistema eléctrico de Puerto Rico es el gobierno que supone que sea el que responda por esto y por esto es que vemos que Luma ha tenido que dar tanta explicación porque desde el gobierno no hemos podido dar las explicaciones que la gente nos está pidiendo mire senador aquí está aquí está el bonito a lo felicita por el triunfo en la primaria le desea el mayor de los éxitos y que siempre siga subiendo posiciones claras que el pueblo vote por usted sabiendo que es como usted piensa claro que sí esos son los líderes políticos senador siempre agradecido de su comparecencia al programa de tiempo en tiempo lo voy a invitar para acá para que nos siga hablando del distrito de las cuestiones del partido político siempre hago un esfuerzo por traer personas de distintos partidos yo soy un votito yo no soy mil votitos soy un solo votito y cada vez más bajito es el pueblo el que vota el que emite sus opiniones y para mí es importante que conozca el liderato de Puerto Rico en usted como su compañero donde radica las determinaciones que nos afectan a todos nosotros así que como siempre un placer tenerlo por acá y que le lleve que le lleve el mensaje a sus compañeros de eso de asumir posiciones créanme que eso no es sencillo hay muchos que evaden los líderes asumen posiciones leo y yo siempre que tenga que asumir posiciones sobre algún tema lo voy a estar haciendo sin miedo a la consecuencia política muy bien como tiene que ser mire a las 7 de la mañana viene el monito viene el monito con su análisis seguro que si sobre el aumento de la tarifa de energía eléctrica viene a hablar sobre eso a las 7 y media William Villafañe candidato del partido nuevo progresista a comisionado residente en Washington ya usted sabe venimos con todos esos temas como corresponde así que no se puede perder al monito que viene por ahí mire seguimos quemando el cañaveral llévatela chavo nos dedicamos a quemar el cañaveral besitos en el cutis para todos y todas ya ustedes saben se le quiere un montón contento con esa audiencia gigantesca todos los días creciendo más y más y más donde quiera que uno va mire le preguntan por el monito a nadie le importa saber que me pasa a mí todo es el monito el monito el monito y yo no ando con el mono en la calle me pregunta que donde está el mono el mono no le gusta andar conmigo él viene aquí porque viene para la televisión me está un presentado le gusta estar por radio y televisión pero tan pronto yo salgo de aquí lo llevo para su casa él vive allí en un palo en la Ponce de León mire le encanta la cuestión de la ciudad yo le digo pero chico me dice no a los amigos míos no le gusta mucho pero a él le encanta la juelga y el vacilón allá en la zona de 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 Santurce y la gente me pregunta pero Leo cuál es el palito que él vive mire yo no le puedo decir el palito que él vive porque a él le gusta la privacidad no le puedo decir ni la gente que le diga que no le voy a decir no le voy a decir hasta familiares míos pero mire dónde viene tranquilo tranquilo yo lo busco allí toda la cosa mire mi compañero fiel como como corresponde seguro que sí viene con el análisis ahí viene nuestra gente de Nación Z también que se van a unir a la transmisión aquí en Z93 como corresponde mire 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 muchos temas que vienen por ahí y viene el monito viene el monito a analizar saludito a la gente de Nación Z en Z93 que se están uniendo a la transmisión ahora dile papito cuál es el análisis tuyo que me adelantaste esta mañana pero ahora dile a ellos dile a ellos cuál es el análisis dilele ahí dilele ahí ah aumento en la tarifa de Nelía pero a la cañona oh pues nos fastidiamos bueno pues el coloniaje papá olvídate de eso ahora ahora se los explico se los explico ahora estate quieto mire 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 el monito el monito el monito me explica lo siguiente yo sé que ustedes no lo entienden pero entender un mono hace falta otro por eso es que yo estoy aquí ustedes no lo van a entender y yo espero que nunca hable español pues si no me votan a mí y lo dejan solo a él mire la junta de supervisión fiscal ha hecho una expresión contundente y dramática de lo que yo conozco y de las determinaciones que han tomado hasta ahora me parece que es una de las más importantes y que va a trascender a lo largo del camino en que estén en Puerto Rico y a los puertorriqueños fuera del acuerdo de la deuda y de reestructurar la deuda y quitar gran parte de ese peso gigantesco que teníamos como pueblo y como gobierno en términos de deuda Luma dijo hace unos días que el dinero que tiene presupuestado para atender la debacle que tiene el sistema no es suficiente rápidamente los sectores políticos de Puerto Rico dijeron que eso es lo que hay y que resuelvan porque contrataron y el que contrató y eso es toda la cosa mediante ese contrato Luma no puede excederse en sus gastos tiene que tener un presupuesto porque quien no manejaba el presupuesto como era era la autoridad de energía eléctrica que cuando no había cogían prestado y siguieron hasta que se endeudaron eso es como el que tiene compromiso y no le da a los chavos y sigue con la tarjeta de crédito hasta que llega un momento el banco le dice mira papito tu línea de crédito es hasta 10 mil pesos y tú tienes ahí 20 mil estás liquidado ah pues me voy a quiebra la autoridad se fue a quiebra por manejar sus chavitos a lo loco e irresponsablemente una vez Luma dijo eso planteó que la única alternativa para tratar de resolver el de paliar este asunto era aumentar la tarifa cuando ustedes escuchen a políticos decir que se ha aumentado la tarifa nueve veces le pueden decir en la cara que es un embustero o una embustera al que sea sea PNP popular o independentista cuando hemos tenido que pagar más en lo que viene mensual en la luz en la luz en la luz como dicen allá en Capetillo en la luz es porque el combustible que se usa en las plantas para poder producir la energía aumentó del precio porque los árabes o quien rayos nos vendió eso lo vendió más caro así como su carro usted compra un carro y paga una mensualidad esa es la tarifa esa es la tarifa pero hay otra cosa que usted tiene que echarle al carro el combustible usted paga 500 pesos de carro mensual vamos a ponerlo menos usted paga 300 pesitos de su carro un carrito chiquito que usted tiene ahí 300 pesitos esa es la tarifa pero para que el carrito corra hay que echarle gasolina y esa gasolina a veces está más cara a veces está más barata ¿verdad que sí? ¿o no? pues quiere decir que lo que usted paga de carro mensual al banco es una cantidad fija esa es la tarifa pero lo que usted echa en gasolina a veces está más caro o a veces está más bajo así mismo es la factura de la luz hay una tarifa fija que es lo que se paga fijo eso no se ha aumentado lo que sube y baja es el combustible que se usa para las plantas es igualito que el carro suyo y lo que paga mensual así que cuando usted chequea cuánto usted invierte en su carro usted ve que algunos meses usted paga más y a veces menos lo que paga el banco siempre es la misma cantidad la cantidad que fluctúa que sube o baja es el combustible así mismito es la de la luz que no llega a la casa igualito ¿qué está proponiendo Luma? que la factura lo que es fijo se aumente ¿por qué? porque el de combustible es para comprar combustible petróleo de eso esta es la que sirve para cubrir los gastos operacionales y las labores que hay que hacer para mejorar el sistema nos va a doler nos va a doler esa clava va a doler va a doler la clava sí pero no hay más nada no hay más nada ¿saben por qué no hay más nada? porque el sistema está fastidiado miren lo que acabamos de hacer todos contentos y deseosos que el transformador se moviera de Guaynabo hasta Santa Isabel qué bueno que ahora tiene un transformador allá pero ¿saben qué? los de acá se quedaron sin transformador y cuando explota una centella acá ¿qué rayos hacemos? volvemos a montar en la grúa el de allá y lo volvemos a traer para acá por cuatro millones ¿verdad que no? ¿qué debimos haber hecho? comprar un transformador nuevo y traerlo y no teníamos que sacar el de Guaynabo ¿saben qué? un transformador no solamente cuesta un montón de chavos sino que no están en la tienda allí para que lo haga recoger tarde un año o dos es lo que lo hacen porque esos equipos son gigantescos complejos y no los tienen en almacenes para esperar que los puertorriqueños pidan y piden otros países en el mundo a la luz de eso ¿qué hizo la Junta de Supervisión Fiscal? oigan bien oigan bien la Junta envió una carta al gobernador que dice Luma tiene razón el sistema está fastidiado y la única manera de resolverlo es aumentando la tarifa y le está diciendo al gobernador y el gobernador dice no es momento de aumento a Fantástico el gobernador dijo eso le dice la Junta de Supervisión Fiscal al negociado de energía que es quien autoriza el aumento de la tarifa el negociado que tienen que mirar que Luma tiene razón y saben con qué está amenazando la Junta con aumentar ellos la tarifa ellos están todos los políticos temblando les tiemblan las partes a todos sí todos le van a decir a ustedes que no es momento de aumentar que esto es imposible porque tienen miedo a que usted le vote en contra mire después de lo que le pasó a Pierluisi que le arrancaron el pescuezo ese hombre anda sin cabeza por ahí es pescuezado ningún político quiere verse pescuezado todos los que están en la papeleta están muertos del miedo sí y le van a decir a usted un montón de cosas y le dan vuelta para atrás y para adelante y saben que en algún momento día momento día momento van a subir la tarifa porque no hay otra manera hay que comprar un transformador para Guaynabo o vamos a dejarlo descabezado verdad que hay que poner un transformador allí ayer estaba el gobernador inaugurando como se llama esto las aspas esas que se crea energía eólica con el viento allá en Nahuabo que estaban destruidas desde María que le dan energía a nueve mil casas usted pasa por allá por Nahuabo y ve los abanicos esos gigantescos allá estaban destruidas desde María a dónde quiero llegar la junta de supervisión fiscal la puso el congreso de los Estados Unidos ni usted ni yo mandamos un pepino ahí hay un pájaro que es el director ejecutivo que lo trajeron de New York y están los miembros de la junta les importa un pepino quien gane las elecciones aquí les da igual si gana Jennifer Jesús Manuel Juan Dalmao o el monito de Santurce les importa un pepino ellos no votan aquí no viven aquí y vinieron a descargar una responsabilidad de acabar con la con la quiebra y toda esa bobería ¿verdad? digo no bobería todo este asunto pues ¿saben qué? no se subía la tarifa porque los gobiernos PNP y populares por miedo al voto no la subían ahí no hay problema ayudamos al pueblo no la subimos mire si ayudamos al pueblo que se cayó el sistema Gustavo Vélez el buen amigo y lo voy a invitar hoy tomé la decisión de que lo quiero invitar con una columna que escribió hoy excelente en el periódico El Nuevo Día nos explica cómo ese sistema colapsó ese sistema se fastidió porque PNP y populares lo convirtieron en un nido político y describe y esto es verdad Gustavo Vélez describe en esa columna hoy cómo los empleados públicos que más recaudaban dinero para campañas PNP y populares eran los servidores públicos de energía eléctrica de la autoridad como le llamaban de la autoridad miles de billetes para campaña política una entidad para crear energía se convirtió en un botín político esa es la verdad de PNP y populares vamos para la alianza para el coágulo para que hagan un anuncio con mis palabras mire donde Leito describe donde nos llevaron y si estuvieran ellos así es lo mismo o no mire como Natalito coge las uniones los chavos de las cuotas para campaña de los obreros el dinero de los obreros que lo paguen en cuotas para campaña de victoria ciudadana y ellos dicen que no harían lo mismo mire váyase a coger a otro por el coso si no 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 y ahí está el sistema tenemos que arreglarlo mire las plantas no dan un paso o más están destruidas se cae Costa Azul se cae la otra la turbina de aquella la otra todo el sistema lleno de plantas de árboles de cosas todas las líneas de distribución y cuesta millones y millones de dólares aquí todo el mundo le va a hablar gusanga ay se lo robaron o lo arreglamos no lo arreglamos hoy veía lastimosamente y dolorosamente un comerciante que está abriendo varios negocios de comida rápida donde no le han hecho las conexiones Luma todavía no ha ido a hacerle las conexiones no tiene los recursos es sencillo y una vez le pasó a Pierluisi lo que le pasó van a estar asustados todos esos políticos muertos en miedo y el que gane las elecciones yo espero estar por aquí ¿verdad? el que gane las elecciones y levante la mano para jurar el 2 de enero ante Meridiano pasado Meridiano se le va a ir la luz a la gente y van a decir que ese gobernador o gobernadora también hay que votarlo porque acostumbraron al pueblo de Puerto Rico a decirle que todo esto se puede resolver rápido porque le mintieron nos mintieron y nos siguen mintiendo si va a tardar oiga bien años en lo que se recupera esto si hacemos lo que hay que hacer porque si seguimos dándole la pata a la lata esto no se va a resolver y esta crisis quien sabe donde va a llevar esto y hay que tomar como decía Fortunio la medicina dolorosa aquella si porque los gobernantes no pueden hablar con la verdad los gobernantes tienen que mentir vivimos en una sociedad donde hay que meter embustes y usted gana elecciones metiendo embustes y la gente entiende que va a estar todo bien porque usted le metió el embuste y usted vota por ellos yo veo a personas pidiendo los maestros los policías para el bono de navidad para maestros retirados y de donde los chavos y de donde los chavos que yo quisiera que todos ganaran dos mil pesos más claro tres mil ocho mil ahora dependemos de la junta de supervisión fiscal y si no estuviera la junta yo me pregunto donde rayos estarían los gobiernos si hubiese esa petición y no se aprobara yo me pregunto donde rayos estaríamos porque todo el mundo entiende que hay un montón de billetes ahí bueno Jennifer González dice que con el dinero que hay disponible que se pague la deuda ese dinero no se puede usar para eso pero ella lo dice y hay gente que entiende que eso es así pero mi hermano cuando usted está sentado en esa sillita en fortaleza y está todo el mundo pidiendo chavito dame chavito y se le aumentó mil dólares a los maestros mil mensuales doce mil al año pues los que están jubilados dicen y lo mío y el que está en otra agencia de gobierno y lo mío y el que está en la empresa privada y lo mío bueno pues de donde estela si no hay araña complicado y estoy convencido y se lo repito nuevamente el día que la junta de supervisión se vaya al otro día tenemos una deuda más grande que la que teníamos porque aquí los políticos se vuelven locos y empiezan a decirle a todo el mundo que van a estar los chavos a tojen de él y eso es una mentira es una mentira ¿cuál es la opción? se siguen montando en el avioncito y se siguen yendo de aquí a comer lechones americanos que hablan inglés porque los lechones que se comen allá en Kissimmee hablan inglés esos lechones no saben español los que saben español son los lechones de acá de calle y de Trujillo Alto de allá Angelito y esos lechones saben español a tojen de él pero esos otros lechones te dicen good morning tú sabes es complicado y yo veo voy a ver qué hace la junta a ver si la junta de supervisión fiscal impone un aumento en la tarifa yo voy a ver si lucha así y entréganos porque aquí cuando es el gobierno de Puerto Rico le metemos protestas pero cuando es el yanqui no se atreven cuando es el yanqui no se atreven y no se atreven ya a romper cristales como le pasó a aquella joven en el banco popular cuando fue a romperle los cristales porque te meten preso no en Bayamón no en la 403 ni en la 938 te meten preso en Alabama y allá hablan inglés en esas cárceles hablan inglés y hace frío y una gente allí peligrosa los yanquis cerrados con un yanqui eso debe ser terrible en una jaula una cosa tremenda ahí estamos y la junta quien la puso el congreso y por qué tenemos unas entidades privadas administrando eso lo requirió el gobierno federal o no nos iban a entregar los miles de millones de dólares así porque sí o iban a imponer condiciones el que da el dinero impone condiciones si yo le doy dinero a mis hijos le digo esto es para esto si lo usas para otra cosa para el liquidado o liquidad sí el que tiene el mire el que tiene el poder de la bolsa de la bolsa de dinero ¿sabe? sí tenga cuidado con la bolsa sí el que tiene el poder es el que tiene la bolsa con los chavitos y dice aquí está y los yanquis los americanos dieron la junta de supervisión fiscal le vamos a dar tantos chavos estos pájaros que viven en puerto rico pero es así 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 y se incumplen y que dijo la junta que se tiene que quedar luma ah bueno pues vamos a hacer una revuelta aquí si no queremos luma vamos a traer el monito de Santurcia para que se encargue van a escuchar cada barrabasada y cada embuste en campaña de gente que van que le dicen que le van a resolver esto de la noche a la mañana porque tiene solución por supuesto que tiene pero hay que tomar medidas antipáticas son duras sí Fortuño habló con la verdad y se fastidió Pedro Pierluisi habló con la verdad y se fastidió y todo el que hable con la verdad se fastidia y todo el que hable con el embuste le dura un tiempito porque tampoco dura mucho le dura un tiempito y un ratito y logra pero después ¿qué hace? yo recuerdo a Alejandro García Padilla cuadramos las finanzas del gobierno en una primera plana de periódico y toda la cosa bien chévere y dos días después que estamos en quiebra adiós ah de verdad estaba todo resuelto embustes alante pero después la verdad siempre atrapa al embustero más tarde o más temprano te va a atrapar y a Alejandrito le pasó estuvo cuatro añitos Pedro Pierluisi le dijo la verdad mire este es el sistema esta es la situación vamos a tener esta situación estamos trabajando no, no lo queremos lárguese de ahí fuera que hombre insensible le pegaron el asunto de que era un insensible como él tenía aire acondicionado en Fortaleza y que los demás se fastidiaran y que el hombre era abogado de Luma pues yo quiero ver quienes son los abogados de Luma futuro o ver si llega un gobernador una gobernadora que diga que sea alguien yo quiero ver eso estoy loco que llegue enero el que sea o sea Jesús Manuel o sea Jennifer estoy loco por ver ese experimento social a ver el experimento social y si de momento se llena el expreso las Américas luchas siempre ganó díganme en un veranito o a lo mejor en un invierno a lo mejor hay que tramitarlo en un invierno no tiene que ser en verano puede ser en un bien usted puede prender el follaje seguro a ver qué es lo que sucede de eso se trata esta gusanga que estoy viendo aquí cómo se manipula la opinión pública ya yo veo que el político no puede decir la verdad se acabaron los tiempos donde usted le decía la verdad al pueblo y qué sé yo ni qué y dentro de esa verdad usted con un mensaje positivo por supuesto de cómo usted intentaba resolverlo porque no es ¿sabes? ¿dónde estamos? ¿cuál es nuestra realidad? ¿cómo yo entiendo se puede resolver? y obviamente mi oponente tendrá otra manera de entender cómo se resuelve eso es legítimo lo que no podemos seguir tolerando en esta sociedad es que nos metan en embuste vivir en el reality de que todo se va a resolver pero eso no lo decido yo yo soy un pájaro más en esta sociedad y un votito lo deciden ustedes ustedes deciden ¿qué creen? si les gustan los embusteros pues seguimos con los embusteros seguimos aquí bien chéveres o si nos enfrentamos a la verdad porque va a llegar un día que se va a apagar el breaker y nos quedamos sin luz y entonces ese día pues me imagino que todos nos montaremos en aviones o nos raspamos nuestra propia yuca y generamos energía frotándonos ¿verdad? como dije el otro día cada cual se frota lo que pueda y genera la energía que pueda ¿verdad? como los de las cavernas parece absurdo que después de haber logrado lo que logramos como sociedad cayéramos en este hoyo en un monopolio no había nadie más a quien comprarle energía solo a ellos ¿cómo es posible que quebrara? ¿cómo es posible que si usted vende un producto que la gente lo necesita no es decir lo quiero comprar no es discreción es que yo necesito energía todo el mundo necesita energía todo el mundo te la tiene que comprar a ti ¿cómo tú quiebras eso? pues Gustavo Vélez describe hoy perfectamente bien en el periódico El Nuevo Día ¿qué fue lo que ocurrió? lo tomaron de rehén político lo politizaron empezaron a meter batatas allí cuánto pájaro había por bruto que fuera si era PNP Popular y era amigo del político lo metían allí porque había un buen salario aunque fuera un becerrito ¿ves? y allí estaba y politizado y no hicieron lo que tenían que hacer pues ahí está ahí está el sistema nos gusta ah porque metieron al hijo mío el nieto el sobrino ah bueno pues dale para adelante pero en algún momento va a explotar en algún momento va a explotar así está esta cosita mire moviéndome de tema a la buena amiga Terestela González Denton Terestela olvídate de Zaragoza olvídate de Zaragoza caes en un pantano ¿qué importa si Zaragoza apoya o no a Miguel Romero? a tu campaña porque parecería ser que mientras él no te apoye tú no ganas y no estoy a los estadistas no se me desesperen lo que estoy diciendo es la naturaleza política del proceso porque si cada vez que Terestela va a una entrevista le van a decir ¿y Zaragoza ya la apoya? ay todavía no me ha llamado ah pues está fastidia porque ¿qué es Zaragoza? usted meta manos por ahí para abajo olvídese de eso ah si apoyo a Miguel Romero porque le apoyo a quien le dé la gana yo voy a buscar los apoyos míos pero veo que se dejó empantanar por esta cosa de Zaragoza y Zaragoza está en lo de él Zaragoza está pago está millonario a la edad que tiene ya es lo que le interesa es lo de él lo de él ya eso del partido esas cosas pasan esas cosas pasan Pedro Rosselló que ha sido uno de los mejores gobernadores hay quien dice que el mejor ¿verdad? no voy a entrar en eso ahora de Puerto Rico se desafilió del PNP mandó una carta y dijo sáquenme de ahí sí candidato comisionado residente gobernador de dos términos jefe de salud de la capital bajo Baltasar con un expediente emblemático de obra de gobierno y dijo que se desafilió así es la cosa la gente se desconecta de asunto mire hablando de Rosselló y cosas The Reformers Dilema mire este es el libro de Ricardo Rosselló me lo envió me lo dedicó bien chévere ahí el buen amigo está ya a la venta tiene que leerlo ya está cogiendo está entre los primeros libros de política en los Estados Unidos ya en venta y acaba de salir así que el movimiento estadista necesita personas que escriban y documenten hasta ahora de los que yo conozco los más efectivos han sido los dos Rosselló padre e hijo el movimiento estadista tiene que documentar las cosas porque si no en el futuro es de quien escribió y perpetuó los movimientos políticos y nosotros no tenemos eso lo necesitamos los estadistas y hay que fomentar hay que procurar esa documentación de la historia de los movimientos políticos usted ve al movimiento independentista y a los populares escribiendo pero no vea al movimiento estadista eso hay que fomentarlo a los que tengan esa capacidad de hacerlo yo no lo tengo yo estoy bien clarito lo que puedo hacer y lo que no eso es para gente inteligente yo soy medio bruto a los que sean inteligentes y todas las cosas esa gente hay que darle los recursos para que documenten escriban y lleven en efecto cosas importantes para el movimiento estadista al punto que este libro ya se está discutiendo en sectores de opinión pública en los Estados Unidos y llevan el caso de Puerto Rico fuera del ámbito del Congreso que es algo que yo he discutido con Cristian Sobrino aquí que hay que moverse a otras áreas de opinión pública académica incluso en los Estados Unidos para avanzar el caso de Puerto Rico y el logro de la igualdad ya está por ahí William Villafalle candidato ya del PNP a la comisaría residente oiga que cosa de este programa para la comisaría residente eso está tremendo eso está tremendo vamos a ver si me la apunto vamos a ver si me la apunto uno nunca sabe pero vamos a ver la cosa está bien aspectada hasta el momento está bien aspectada como corresponde tengo que ir a una pausa pero luego de la misma William Villafalle va a estar con nosotros vamos a estar discutiendo su campaña vamos a estar discutiendo las gestiones de gobierno el senador estuvo hasta hace unas horas metido allá en el senado con los proyectos de ley que han estado pendientes en la última sesión de este cuatrienio mi hermano ya lo que viene son las elecciones el 5 de noviembre esto está bueno mire mucho material y materia prima para discutir aquí con Leito Díaz y el monito porque el monito siempre tiene que estar ahí y con el buen amigo William Villafalle ya ya candidato oficial del PNP a la comisaría residente en Washington D.C. ¿Todo bien? Todo bien Leo saludos para ti saludos para todo el pueblo de Puerto Rico William has dormido algo tú estabas en el senado hasta ahorita hasta ahorita estuvimos allí en el cierre ¿a qué hora saliste de allá? no de la sesión sino de las votaciones sobre las medidas que son necesarias que se atiendan antes del día 30 la votación no hubo problema porque creo que en la cámara se produjo la votación luego de las 12 lo cual es inconstitucional en el senado no ocurrió eso no en el senado ya a las 11 y 40 de la noche ya habíamos terminado de votar así es que se hacen las cosas así es que se hacen las cosas pero en la cámara me dicen bueno o sea Ponte tuvo que consumir un turno planteando que se había votado fuera de la hora o sea todo eso es inválido yo me temo que eso fue a propósito bueno porque la hora la ve todo el mundo allí si fue a propósito no lo desconocemos de que si es inconstitucional es así la constitución manda que para cinco días antes del cierre de la sesión pues todas las medidas que van a ser atendidas tienen que haber sido aprobadas en ambos cuerpos seguro que cosa de trascendencia hubo muchos proyectos por descargue este William si hubo muchos proyectos por descargue pero de los proyectos por descargue pues no eran así trascendentales controversiales que uno pueda de lo que se aprobó lo más interesante llamativo importante de lo que ocurrió allí bueno pues no me tienes que contestar porque con esa sonrisa ya me lo dijiste no hubo nada de importante hubo una medida para eximir de un cargo de trescientos dólares de la instalación eléctrica para en los en los hogares para mitigar los bajones de luz esto es una medida positiva porque un cargo de trescientos dólares para instalar este tipo de artefactos quien pone ese cargo hoy hoy día ese cargo es bajo energía eléctrica ok este y si tú vas a instalarlo en el en tu hogar en tu residencia o en tu comercio tienes que pagar los trescientos pesos un fee de trescientos dólares aparte de lo que te cuesta y es quitar esos trescientos pesos claro y de esa manera pues mitigan los riesgos ¿verdad? de los bajones de luz y el daño que provoca ese proyecto ya había sido aprobado en la cámara ese proyecto había sido aprobado ese tiene visto bueno para seguir a ser gobernador tiene el visto bueno y probablemente ahora vaya a comité de conferencia pero ya se aprobó o sea que se aprobaron versiones distintas con lo cual va a comité de conferencia si como sabes muchos de los proyectos como no tienen el tiempo para verse en su totalidad lo que se hace es que se van enmendando de manera que se provoca un comité de conferencia pero la medida sigue viva con la oportunidad de durante los próximos cinco días ser aprobado hasta el domingo así mismo para ser aprobado William te tocó el Senado más diverso que haya habido en la historia de Puerto Rico tuviste la oportunidad de participar ahorita tenía Héctor Santiago senador del Partido Popular por el distrito de Guayama él solo lleva un año allí pero tú el cuatro años o tres años y medio ya podemos hablar del balance William ¿cuál fue tu experiencia? y tú conoces otras asambleas legislativas que diste muy de cerca y colaboraste con ellas ¿cuál es el balance? de una asamblea legislativa tan diversa porque en teoría suena muy bonito ¿verdad? de que es representación de muchas personas ¿cuán productivo se puede ser bajo ese andamiaje? es bien difícil lograr la aprobación de medidas necesarias para avanzar y en el caso de esta situación bueno pues ya la experiencia como dices ahí está y el pueblo puede aquilatar si es conveniente o no este tipo de dinámica para mí pues no ha sido complicado el poder tener el diálogo con la diversidad ¿verdad? que compone el Senado de Puerto Rico pero a final de cuentas este contrapeso pues dificulta que medidas necesarias puedan adelantarse a veces ni siquiera porque estén en desacuerdo a veces por el celo político y no no debe ser ¿verdad? cuando hay una mayoría definida pues se logra mayor productividad se logra avanzar el celo político es inherente a ese proceso es una cosa increíble entre partidos e intrapartidos te voy a dar un ejemplo yo soy autor de una medida para hacerle justicia salarial a los T1 y T2 los asistentes de estudiantes de educación especial y porque es uno de los sectores del servicio público que es más injusto hacer con ellos en términos de la compensación luego de que se aprobó en el Senado en la Cámara presentaron un proyecto para lo mismo luego de aprobado en el Senado pero sentaron para lo mismo y se aprobó y yo no pegué el grito en el cielo porque para mí lo importante no es el crédito pero a mí lo importante es que se apruebe en que en los T1 y en los T2 se le puede hacer justicia pero bendito a veces no a veces pues no porque que se tiene que aprobar el otro si eso yo lo viví también es parte del proceso William discutía antes de tu llegada esta determinación o el reclamo que hace el UMA de que hay que subir la tarifa para poder cubrir unos gastos operacionales que sencillamente no hay manera de cubrirlos de otra manera se plantea que el UMA tiene que trabajar con su presupuesto no se puede salir de presupuesto eso es parte de la contratación no es como energía eléctrica que hacía lo que le daba la gana y seguía cogiendo prestado no importa el desbalance de escuadra que tuviera que es lo que nos trajo parte de que estemos aquí la Junta de Supervisión Fiscal se solidariza con ese planteamiento del UMA y envía una carta al gobernador diciendo hay que subir la tarifa el gobernador a su vez dice que no es momento de aumento y que en todo caso a quien le corresponde ha negociado toma la determinación final pero en esa misiva está advirtiendo la Junta que ellos podrían unilateralmente subir la tarifa yo no sé hasta dónde puede llegar eso jurídicamente pero hay que subir la tarifa no hay que subir la tarifa donde estamos estamos de camino a un precipicio aquí hay un detalle bien importante hace años cuando no existía el negociado solamente era la autoridad de energía eléctrica lo primero es que era indescifrable la tarifa la factura aquí se llegó a pagar 32, 33 centavos el kilovatio en estos momentos está en algunos 22, 23 centavos otro detalle es el que existe el negociado antes no existía el negociado y ahora el negociado pasa a juicio sobre cada revisión de tarifa o la reconciliación trimestral a base de la fluctuación en el precio del combustible esto es transparente antes no era así en términos de lo que plantea el gobernador está en todas las razones de que a final de cuentas esto corresponde a el negociado y en mi experiencia porque le he preguntado al negociado en todo momento hasta el día de hoy no ha habido como tal revisión tarifaria lo que ha habido son reconciliaciones a base de las fluctuaciones en el precio del combustible déjame que tenemos que ir a una pausa y luego de la misma vamos a examinar con detenimiento la comunicación de la junta y hasta donde tiene facultad para imponer una nueva tarifa de combustible y con William Villafañez candidato ya oficial del partido no progresista a la comisaría residente en Washington William hasta donde puede llegar la facultad de la junta de supervisión fiscal eso es una pregunta que nos estamos haciendo todo el tiempo desde que llegó nos decía Carrión que fue su primer presidente que la junta llegó aquí para decir las dimensiones del cuarto pero que los muebles los determinamos nosotros y su ubicación con el tiempo ellos decidieron cuál era el mueble cuál era la ubicación todos se meten en todo hasta legislación que tiene que ver con la empresa privada ellos argumentan que puede tener impacto sobre los acuerdos del gobierno y que puede impactar económicamente y también invaden legislación en el campo privado de la empresa privada puede la junta imponer un aumento en la tarifa si pueden porque es un aspecto presupuestario y más bien no tanto como imponer sino que le sugieran y que digan pues eso va y lo autorizan Mar Marrero ya dijo que está de acuerdo bueno estar de acuerdo es una cosa muy distinta en términos de las facultades la facultad que tiene verse la junta es una facultad presupuestaria pero con esa facultad presupuestaria pues definitivamente el presupuesto para pagar lo que es la operación del servicio eléctrico en Puerto Rico emana de la tarifa y así definitivamente pues si si tiene alta injerencia pues siendo así pues viene por ahí un aumento de la tarifa yo no sé si es ahora siendo el otro dos meses pero va a venir claro que que deba hacerlo son otros 20 pesos a mí no me gusta la inherencia de la junta en todo al detalle y mucho menos en este aspecto cuando tenemos un negociado de energía que es el que está facultado para eso que es el que tiene el peritaje para eso y que es el que debe encargarse a final de cuentas de evaluar si procede o no una revisión tarifaria esa intervención de parte de la junta me parece que no debería ocurrir parecería como si estuviéramos contra la pared me explico de una parte un sistema colapsado de todo lo que sabemos y para poderlo remediar necesitamos recursos los recursos que hay disponibles no dan por eso que se plantea el aumento en la tarifa los que conocen los que tienen el expertise para entender esto porque yo no lo tengo la inmensa mayoría del pueblo no lo tienen no tienen conocimiento técnico para determinar si este dinero da para poner unos transformadores o no pareceríamos que estamos a merced de lo que de lo que dice la junta si se pusiera un aumento de la magnitud que sea obviamente tiene un impacto habrán negocios que sencillamente no van a poder operar habrán personas que el dinero ya no les va a dar bueno es que aquí hace falta una comunicación amplia con el pueblo aquí hay unos aspectos claves nosotros necesitamos energía que sea barata económica accesible que sea estable el servicio eléctrico que sea estable y para eso necesitamos varias cosas que la operación fluya con el nivel de calidad que se requiere que se lleven a cabo los trabajos de podas de ganches y despejes que al mismo tiempo el proceso de la reconstrucción se lleve a cabo lo más pronto posible y podamos tener mayor generación podamos tener una red óptima en su estado óptimo y resiliente porque ya vemos por ahí como vienen amenazas climatológicas ya estamos viendo una depresión tropical y un fenómeno porque a final de cuentas que nos cuesta más nos está costando más los apagones las interrupciones del servicio el tener que estar cambiando en seres mira donde estamos William comprando plantas sacamos un transformador para llevarlo a Santa Isabel pero dejamos acá sin transformador es algo que no debe ocurrir mi exhortación a todos los operadores privados y todos los que están tomando estas determinaciones es que puedan prever lo que nos viene adelante porque estas cosas que suceden no se puede plantear que son aspectos que nunca pudieron preverse es que son cosas que suceden por lo tanto hay que prepararse de ordinario las proyecciones son que la demanda de electricidad en adelante va a seguir incrementando por lo tanto hay que planificar para tener un nivel de generación capaz de suplir a todo Puerto Rico ya recibí el libro de Ricardo Rosselló yo no lo he podido leer todavía lo compré mucho antes de que saliera el año pasado cuando estaba presentando y estoy loco por leerlo pues yo empecé ya Cristian Sobrino me dio un adelanto ya está disponible ya lo pueden comprar a través de los medios digitales es bien importante esta aportación William el movimiento estadista como decía hace un rato no tiene muchas personas que documenten el movimiento y las luchas de cambio hay sectores ideológicos que son mucho más prolíferos en ese campo el movimiento independentista el mismo movimiento estadolibrista y ha sido los dos Rosselló padre e hijo los que se han dedicado a escribir a conceptualizar el movimiento estadista y Ricardo hace una aportación en este libro escrito en inglés que ya se está discutiendo en los principales foros en los Estados Unidos noticiosos académicos del sistema colonial puertorriqueño cómo lograr reformas visto desde una persona que impulsó esa reforma porque si estamos reformando el sistema eléctrico es gracias a que Ricardo Rosselló tuvo la valentía de iniciar el proceso ningún gobernador se había atrevido y así mismo además de ello se consiguieron 12 mil millones de dólares para ese proceso que está llevándose a cabo de reconstrucción así que los invito a que lo obtengan que lo lean que lo distribuyan que lo discutan en distintos foros porque y hablo del movimiento estadista porque los partidos se crean para ganar elecciones yo no intento adjudicarle al PNP la responsabilidad de eso eso es otra cosa ese es el brazo político operacional me refiero al movimiento estadista a los que tienen la capacidad de escribir de repensar de conceptualizar estos sistemas e invito yo sé que hay mucha gente dispuesta disponible probablemente lo más que haga falta sean recursos económicos porque esto no es sencillo y no hay mejor no hay mejor no hay mejor libro que el de la experiencia propia oh sin duda y tiene muchísima aportación de la dificultad que implica el poder provocar cambio así es así es desde la experiencia nada más y nada menos con experiencia vas tú para Washington con experiencia vas tú para Washington de todo lo que ha sido el proceso político obviamente si tienes el favor del pueblo de Puerto Rico el 5 de noviembre tenemos que ir a una pausa pero luego de la misma William Villafañe nos va a decir que almorzamos hoy mire estamos a mitad de semana así que hay que ver que le echamos al saquito para poder llegar al viernes como corresponde y el monito el monito también quiere decir algunas palabritas a William Villafañe que viene ya miren en los últimos cinco días de sesión de aprobación de medidas a ver que se produce allí a ver si votan constitucional o inconstitucionalmente mire Eddie López ya está aquí vino con una gorrita que sigue ella mismo llévatela chavo Villafañe que se almuerza hoy William serenata de bacalao con viandas y aguacate y aceitito mire ese acaray William eso para mitad de semana y cae suave eso llena chévere bueno bueno tremendo tremendo mire mire aquí está el monito dile algo a William dile algo a William tremendo tremendo trabajo te felicito por terminar ya tu sesión tus primeros cuatro años de legislador mira de legislador estatal a legislador federal me dice el monito de legislador estatal a legislador federal ay que vengas a menudo por aquí siempre oye William comenzaste con nosotros hace ya casi tres años así es de allá para acá cuánto se ha caminado cuánto hemos discutido cuánto hemos analizado y contento contento enormemente de que hayas tenido el favor contundente gracias el pueblo estadista en ese esfuerzo estoy bien agradecido tu seriedad tu integridad y tu deseo de aportar y tu conocimiento ya lo que resta es que el pueblo pase juicio sobre tu candidatura el cinco de noviembre ¿verdad? ese es el reto que tienen todos los candidatos a todas las posiciones electivas recuerden que Eli López continúa aquí a las ocho de la mañana por Nación Z continúa Nación Z por Z93 y hoy día Puerto Rico por Telemundo mire a ver que tiene la chef Marilyn a ver si coincide con William tiene un bacalaito ahí bien chévere con vianda y aceitito como corresponde mire contento siempre de estar con todos ustedes en Amazon en Amazon consiguen el libro del doctor Ricardo Rossellos sobre los dilemas del reformador seguro que sí mire Eddie López que llegó hoy con gorra viene me dice que tiene unas entrevistas ahí tremendas no se lo puede perder tiene que seguir en sintonía de Z93 y en televisión seguimos en Telemundo hoy día Puerto Rico como corresponde mire William éxito gracias mucho éxito siga por ahí Campos y Pueblos llevando su mensaje a ver qué ocurre el 5 de noviembre mire